Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de XRP bastante curiosa y cómo pueden llegar a cambiar las cosas de un día para otro. Y es que os pongo un poquito en contexto. Desde hace bastante tiempo hay gente la cual critica al proyecto de XRP, esto ya es bien sabido, pero por otro lado hay muchos analistas, banqueros, expertos y demás que no paran de defender lo que es el propio proyecto criptográfico y nos dicen que podemos llegar a subir de precio de una forma bastante descabellada, es decir, que un día podemos estar en estos 0.50 pero que en cuestión de una semana o dos el precio puede acabar llegando a 5, 10, 15 dólares o incluso mucho más. ¿Qué es lo que llega a ocurrir? Cuando alguien hace esta predicción y nadie se lo toma en serio, pues todo el mundo pasa de ellos y ya está. Pero tenemos el problema de cuando quien hace esta predicción es alguien importante o alguien que, oye, es reconsiderado bastante bien en su trabajo o cualquier cosa. En ese punto empiezan los problemas y es que fijaros en esto de aquí. Un banquero hace cuestión de un tiempo atrás salió a la luz diciendo que el token iba a llegar a valer 500 dólares y actualmente esto no ha llegado a cumplirse y se enfrenta a la presión por el pronóstico incumplido porque han habido personas que se han adentrado dentro del mundo criptográfico a raíz de esta predicción pensando de que si un banquero estaba diciendo que el proyecto iba a llegar hasta este punto pues que seguramente tendría información privilegiada o estaba viendo algo que la gente de a pie no conseguíamos llegar a verlo. Para poneros en contexto, a día de hoy el precio tiene, como vemos, un precio de 0.53 es decir que para llegar a este precio deberíamos de hacer un por mil multiplicar el precio que tiene actualmente la criptomoneda en un por mil algo bastante complicado y que lógicamente es muy difícil que llegue a ocurrir con cualquier tipo de criptomoneda ya que para eso significa que cada dólar que tengas invertido dentro de la criptomoneda va a pasar a valer mil dólares una auténtica locura y que lógicamente con el supply que tenemos a día de hoy con todo el market cap que tiene la criptomoneda sería bastante improbable que esto llegue a ocurrir en el corto periodo de tiempo la verdad que no entiendo como un banquero ha conseguido decir este pronóstico y quedarse tan ancho en fin, ahora ya mismo podemos llegar a ver como tiene estos ciertos problemas y es que como vemos nos dicen una especialista operativa de Citi se enfrenta a críticas de la comunidad criptográfica debido a su audaz predicción incumplida de que XRP podría alcanzar entre los 100 y 500 dólares en tan solo 7 meses y es que en una publicación reciente el usuario de Scam Detective criticó a Shannon Thor una especialista operativa del Citi por su atrevido pronóstico de que XRP alcanzaría un valor de 3 dígitos en un plazo de 7 meses Scam Detective detectó que quedaba aproximadamente una semana antes de que concluya el cronograma de 4 a 7 de corto plazo de Thor sin embargo XRP que ya debería de cotizar entre 100 y 500 dólares como sugirió el banquero todavía lucha en torno a los 0,53 sin haber llegado a tener ningún tipo de aumento considerable en este caso como vemos nos dicen el comentarista planteó una pregunta sarcástica de la comunidad preguntándoles si creen que XRP puede llegar a aumentar milagrosamente un 18.500% en los próximos días para poder llegar a cumplir alguna de estas predicciones además Scam Detective señaló que la popularidad de que la publicación de Shannon Thorpe había obtenido desde que realizó las atrevidas predicciones en concreto la publicación se había visto en más de 1,8 millones de veces el crítico lamentó de que el hecho de que Thor trabajara en una importante institución financiera le dio credibilidad a su mala predicción y esto es algo bastante malo y que tenemos que llegar a tener en cuenta y son como digo grandes problemas y es que hay mucha gente diciendo predicciones a lo loco diciendo hacia dónde puede llegar a dirigirse un proyecto criptográfico o qué puede llegar a ocurrir con el mismo cuando realmente están en contra es decir hay mucha gente que dice no Bitcoin va a llegar a 200.000 dólares a 500.000 en cuestión de días y tal y te das cuenta que el mercado está a la contra que no pueden llegar a darse estos puntos al menos en el corto periodo de tiempo si no llegan a ocurrir diferentes circunstancias y esto pues lo dejan aopiado lo dejan a un lado y se olvidan de todo ello y en este caso si te aparece cualquier persona yo, alguien de a pie, algún otro influencer y te dice una locura todo el mundo lo va a criticar y ya está pero el problema que tenemos es cuando te viene una analista te viene un banquero, te viene una banquera quien sea, alguien de este sector y te dicen oye el precio de esta criptomoneda la cual está revolucionando todo el sistema financiero y demás va a llegar hasta este precio gana bastante popularidad ya que la gente empieza a decir oye que nos lo está diciendo alguien que está metido dentro de estas instituciones a lo mejor tiene algo de información tiene algo de conocimiento superior a todo lo que sabemos nosotros y en ese punto pues es donde empiezan los problemas como vemos por aquí Scam la cuenta de Scam pues básicamente nos ha estado comentando lo siguiente y nos dice esto que vemos por aquí Shannon tiene menos de 10 días para su predicción de precio de 100 a 500 dólares a corto plazo entre 4 y 7 meses ¿crees que ISRP conseguirá llegar a 18.500%? esta publicación fue vista por más de 1,7 millones de personas y el hecho de que trabajara en un banco contribuyó de manera creíble a su mala predicción como vemos por aquí nos lo estuvo enseñando en su momento todo lo que nos estaba comentando y demás y la verdad que esto ha sido una locura la verdad que sí que es verdad que estuvo pues diciéndonos todo lo que tenía que hacer XRP todo lo que tenía que hacer Ripple haciendo sus predicciones enseñándonos cuánto dinero tenían que invertir los bancos cuánto era la capitalización de mercado que iban a tener enseñándonos pues diferentes informaciones de JP Morgan en fin de muchas otras historias y llegando al punto de decir que podríamos llegar en torno a los 100 a 500 dólares en un corto periodo de tiempo por todo lo bueno que tenía la criptomoneda pero por el momento esto no ha llegado a ser así y lógicamente ha sido un gran problema como vemos en su análisis Thor cuestionó la revelancia que de las tendencias históricas en la predicción del precio futuro de XRP ella argumentó que el análisis de gráficos históricamente no ha sido confiable y seguirá siéndolo a predecir el precio de XRP además Thor cuestionó la perspectiva de quienes pronostican el precio de XRP basándose en las asociaciones de servicios públicos y Ripple sugiriendo que tales enfoques también son defectuosos tengo que decir al menos en mi parte que creo que nos queda mucho camino por delante para todo lo que viene a ser tanto XRP como Ripple y que de alguna u otra manera acabaremos creciendo ya que la empresa va a seguir formándose va a seguir tirando hacia adelante y en algún momento todo esto va a pumpear pero llegar hasta tales precios en un corto periodo de tiempo se hace bastante complicado y lógicamente creo que nunca vamos a llegar a ese punto como vemos significativamente la base del pronóstico de 100 a 500 del banquera radica en su creencia de la oferta actual de XRP no puede satisfacer las demandas de las instituciones financieras esto tengo que decir que estoy de acuerdo lo hemos hablado en varias ocasiones diciendo que en el momento que entren todos los bancos y demás seguramente no tengamos liquidez para todos bueno supply para todos pero en este caso tengo que deciros que tampoco es para nada así es decir puede ser que estemos en ese punto pero tampoco tiene por qué acabar subiendo tanto el proyecto criptográfico y es que para llegar hasta esos precios hasta la zona de los 500 actualmente XRP debería aumentar en un 93.000% estamos hablando de una subida de casi el 100.000% algo bastante complicado y que teniendo en cuenta cómo se está moviendo a día de hoy la criptomoneda viendo cómo se mueve el criptomercado y teniendo en cuenta lógicamente la capitalización de mercado que tenemos actualmente de cerca de 30.000 millones complica bastante que en algún otro momento podamos llegar hasta esos rangos de precios así que chicos tened mucho cuidado cuando veáis esta clase de predicciones estas noticias y demás porque si bien en algunos casos pueden acabar acertando y podemos acabar teniendo un gran beneficio en otros simplemente pueden estar erróneamente analizados pueden tener grandes problemas y podemos acabar metiéndonos en un punto en el cual hayamos perdido absolutamente todo el dinero que hayamos invertido en esa criptomoneda por el momento tengo que decir que el token creo que va a acabar subiendo de precio a largo plazo pero esto como se nos decía de 4 a 7 meses creo que no es factible y ya hemos estado viendo cómo no ha sido así en fin chicos hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora un saludo y hasta pronto ¡Gracias!